La Liga MX presentó como es costumbre el calendario de juegos oficial del próximo torneo, en este caso el Clausura 2024, donde Raya 2 tendrá en el papel un arranque de temporada cómodo porque jugará cinco de las primeras siete fechas en el estadio BBVA. El primer encuentro será el 13 de enero con Puebla y después de visitar a Santos Laguna recibirá en fila al Atlético San Luis y a los Gallos de Querétaro para posteriormente enfrentar al campeón América en un escenario por definir y en la siguiente jornada, el 10 y 18 de febrero, en casa tendrá sus partidos con Pachuca y Toluca respectivamente. El Clásico Regio será en el BBVA el 13 de abril. Gracias por ver el video.